¡Buenos días! ¡Párate de ahí y dame un beso y un abrazo! Pero... ¡No, no, no, no! ¡Ningún pelo! Porque yo salí ayer temprano y llegué hoy. Mi amor, ¿pero quién es él? ¡Pero esa misma pregunta me hago yo! ¿Quién eres tú? Cuando yo te dé la palabra, tú hablas. Porque usted es la mujer, tiene que ser más responsable. ¡Que baje la mano! Porque ¿cómo va a ser que tú ni siquiera me has preguntado si tengo hambre? Ahora sí, habla y dime, ¿qué es lo que tú quieres decir? Don Antonio, yo le estoy diciendo a usted que deje de estar dando show en casa ajena, que usted no vive aquí, que usted vive en esa casita que está ahí ahí lado. ¡Ay, Dios mío, doña, discúlpeme, discúlpeme, de verdad que aquí estoy borracho y yo estoy perdido, dígame dónde que yo vivo. Esa que está ahí. ¡Ay, de verdad, discúlpeme, muchas gracias!